Hola chicas, ¿cómo están? Espero que todas se encuentren bien. El día de hoy les traigo esta reseña de estos acrílicos que sacó Mia's Secret recientemente. Como ven son seis colores y pues son unos colores bien bonitos la verdad. Este, yo rápidamente los vi que una chica a la que le compro material para uñas los puso en Instagram. Puso una foto de estos que ya los tenía a la venta y luego luego pues se los compré. Y bueno, les quise hacer reseñas chicas, como ya les he mencionado. Me encanta a mí esta marca porque pues es muy buena para la tercera dimensión. Aquí les voy a estar mostrando los colores chicas. Son unos colores en tono pastel bien bonitos, como pueden ver aquí. Esta marca la verdad que como ya les he mencionado muchas veces, me gusta mucho porque la consistencia de los acrílicos es bien buena chicas. Entonces se moldean bien rápido, no se corren, no se... La verdad que no se batalla para nada y pues yo siempre se los he recomendado. Para todas aquellas que no saben o aquellas chicas que están empezando en esto de las uñas. Pues esta marca es muy buena junto con la de Fantasy Nails. Organic Nails también es muy buena. Y bueno, aquí les estoy mostrando poco a poco todos los colores. Cómo se aplican. Aquí este color moradito bien bonito también que es en... Pues todos son en tono pastel. Y pues bueno, aquí se los voy mostrando poco a poco chicas. Para que vayan viendo cómo van... Cómo lucen los colores bien bonitos. Y pues se presta para hacer cualquier tipo de diseño. Cualquier cosa que ustedes quieran hacer, la verdad, aplicarlo todo en la uña, hacerlo en técnica rusa. También me gustan mucho, me parecieron muy bonitos estos colores. Aquí estoy utilizando mi pincel número 18. Para todas aquellas que me preguntan. Y como ven el color pues casi no... No se desparrama chicas. Vienen bien sellados los envases, los contenedores. No se... Pues no se sale el producto. La verdad que esta marca pues es... Muy buena. No me voy a cansar de decirlo. La verdad que es una marca... Es una de mis favoritas. Hasta el momento junto con la de Organic. Me gusta mucho para hacer la tercera dimensión. Y aquí continuamos con este verdecito. Que también está bien bonito. Son en tonos mate chicas. No tienen nada de brillo. Entonces pues la verdad que... Son muy muy bonitos colores. Y bueno aquí este que es el Green Apple. La verdad que está bien bonito el color. Un verde pistache. Así pero en pastel. Ahí le bajé un poquito la luz. Porque pues siento que no... Ahí le volví a subir otro poco más. Pero bueno chicas. Ahorita van a apreciar mejor los colores. Son seis acrílicos chicas. Que vienen en esta colección. Yo se los compré... A... Déjenme recuerdo. A María Hernández. Ella así la encuentran en Facebook. Ella vende material para uñas. Y a veces yo... Pues le compro a la chica. La verdad que muy confiable los productos de ella. Te los manda. Te manda la foto del recibo. Del comprobante. Y todo. Si. No. Ito. Este es un rosita pastel Como pueden ver bien bonito el color También Bueno aquí pasamos con el siguiente color Que este color también me fascinó Me fascinó, me gustó mucho Es un tono como crema chicas Bien bonito el color Ahí ustedes lo van a ver Como se ve el color Y pues a mi me gustó En terminado mate Y en terminado brilloso También de los dos Quedan bien bonitos Ahí como pueden ver Se ve bien bonito el color En tono cremita Aquí pasamos con este azul Que es un azul celeste Así también pastel Bien bonito Como ven la cremosidad de los acrílicos Se presta muy rápido Para hacer cualquier tipo de diseño chicas Y pues bueno mis hermosas Este es el último color Que viene en la colección Como les digo Son seis colores Muy bonitos Hermosos colores Y pues de muy buenísima calidad Chicas la verdad no me acuerdo Que precio tiene Creo que yo lo compré En 18 dólares Me parece No me recuerdo Pero bueno Si gustan contactar a la chica La encuentran Como María Hernández Así la encuentran Como les digo Ella vende todo tipo de material Y bueno hermosas Yo las dejo Nos vemos a la próxima Muchas gracias Como por estar aquí Y pues aquí les dejo Los colores Muy hermosos Déjenme su opinión Que les pareció Y bueno hermosas Nos vemos a la próxima Cuídenseme mucho Bye Bye